Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Para Dios hubiera sido muy fácil directamente darnos todos sus dones, darnos toda su gracia, revelarse individualmente a cada uno, pero Dios quiere que tengamos fe, es decir, que confiemos en sus designios y que Él se sirve de las mediaciones, igual que se sirvió de la naturaleza humana de Cristo para darse a conocer. Los apóstoles tuvieron que creer que en esa humanidad santísima de Jesús estaba Dios. No es que hablara de parte de Dios, que era el mismo Dios. Dios quiere que ahora, a través de los sacramentos, y específicamente a través de los ministros sagrados, Él se revela, Él da la gracia y Él transmite lo que nos quiere dar. Hoy es una fiesta muy entrañable, hoy es la fiesta del santo cura de Ars. Claro, para los sacerdotes mucho porque es nuestro patrón, no es el patrón del clero secular, de los párrocos, en fin, es el patrón de los curas que están en las parroquias con la gente interactuando. Y qué bonito saber que este hombre, que fue torpe intelectualmente, le echaron del seminario porque es que no sabía ni latín, ni podía probar ni un solo examen, le dijeron que no servía para nada, que fue desertor del ejército de Napoleón y que le buscaron las autoridades para meterlo en la cárcel y fusilarlo. Lo que humanamente hablando era lo peor, sin embargo fue el sacerdote, en aquel momento de la historia de Francia, más valiente, más profundo, que más acercó a la gente a Dios. Era un hombre que leía las almas, que confesaba maravillosamente bien, que celebraba como los ángeles. Y qué bonito saber que Dios, a través del ministerio sacerdotal, sigue dando gracias a los hombres. Hoy está tan de moda atacar a los curas, está tan de moda decir que somos unos asquerosos, repugnantes, abusadores, somos lo peor. Bueno, buenos buenos no somos, pero malos malos tampoco. Y sobre todo que el Señor se quiere servir de nuestro ministerio, de nuestra persona, de nuestra disponibilidad y de nuestra buena voluntad. Tenemos que pedir mucho porque los sacerdotes seamos fieles. Tenemos que pedir mucho porque ya termine este momento tan terrible de persecución. A lo mejor no nos persiguen, no nos matándonos. En Nigeria matan todos los días a sacerdotes. Y en muchos países del mundo siguen matando sacerdotes porque les molesta la fidelidad de los sacerdotes a Cristo a los enemigos de la fe. Pero aquí en Europa, a lo mejor en otros países occidentales, los enemigos de los sacerdotes son la comodidad, la dejadez, la mundanidad, el abandono. Qué fácil es criticar a un cura. Qué fácil es decir, qué pesado, qué mal habla, qué mandón, qué no sé cuánto. Y dices, bueno, sí, 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 tendrá todo eso, pero es tu pastor. Es que Dios ha puesto para que te puedas confesar, para que puedas comulgar, para que haya sagrario en tu iglesia, para que las cosas funcionen más o menos. Y por eso hoy es un día precioso para rezar por todos los sacerdotes, especialmente por las sacerdotes que nos dedicamos a la cura de almas, al cuidado de las almas, que no lo haremos bien, seguro, pero Dios es más poderoso que la debilidad humana. Y por eso sí, tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Y efectivamente esas llaves dadas a Pedro, nos las dan las sacerdotes para que entreguemos los tesoros, aunque seamos vasijas de barro, los entreguemos con fidelidad al pueblo de Dios. ¡Gracias!